¿Qué fue la reunión de la Mesa de la Función Pública? Se llevó a cabo la reunión de la Mesa de la Función Pública donde el Poder Ejecutivo con los gremios OYEM y UPCN comenzaron a discutir la pauta salarial o recomposición salarial para el segundo semestre de este año. Conversamos con Emilio Ricachú, Secretario Adjunto del SOYEM para que nos cuente qué fue lo que ocurrió en esa reunión. El viernes a la tarde, a las 17 horas, nos reunimos en la Intendencia Municipal con el Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda, los representantes del sindicato de UPCN y los representantes del sindicato de acá de SOYEM. Bueno, la reunión es positiva siempre que nos podamos sentar a discutir temas laborales y salariales en este caso, es positivo. No reunió las expectativas que teníamos porque nosotros habíamos planteado en un primer momento y desde hace varios meses que necesitábamos una recomposición salarial mínima del 20% hacia el básico. El sindicato UPCN también hace lo propio, solicitando que como mínimo también sea el 20% de aumento y un bono de fin de año. Nosotros acompañamos estas dos propuestas. El Ejecutivo Municipal lo que propone es entregar una suma fija, remunerativa, de acá a diciembre, no hablábamos de montos, pero que no sea mantenida en el 2017, para el año que viene. Entonces, a nosotros nos parece que eso es un retroceso en cualquier tipo de negociación. Desde hace varios años, lo otro que venimos pregonando es que cualquier cosa que se incremente al salario municipal sea siempre al básico. Es lo único que nos da la estabilidad de poder cobrar un sueldo y que no tenga modificaciones de acuerdo al criterio del funcionario de turno. En este caso, la primera propuesta del Ejecutivo fue esa, fue rechazada de cuajo desde los dos sindicatos y la próxima reunión la tenemos el jueves que viene a las 5 de la tarde también en el mismo lugar. ¿Este jueves pasado mañana o el otro? No, no, este jueves, perdón. Este jueves.